¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bien! Estoy muy feliz de verlos hoy día. Les quiero mostrar un invento que creé hace muy poco. Yo siempre creo muchos juguetes, carros, muñecas y muchas cosas más para que ustedes puedan jugar. Pero hoy les quiero mostrar un invento que hice hace muy poco. Quiero que me vean mientras que les muestro el invento. ¡Encendido! Soy la más linda, soy la más bonita, soy hermosa. ¿Lo vieron? ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Buenemelo de nuevo! ¡Quierenmelo! No, una vez en mañana. Bueno, necesito hacer una llamada muy importante. ¿Alguien quiere comprar este nuevo invento? ¿Quién me puede ayudar? ¡Lori! ¿Me quieres ayudar? ¡Lori! ¡Lori! Ya, pero no tienes que... Necesito, ¿viste? Algo muy, muy importante. Este invento es algo que yo quiero muchísimo. Necesitas cuidarlo. Voy a hacer una llamada y vuelvo. Que no pase nada, que no se mueva nada, si no, no va a funcionar. Gracias. ¡Claro fin, señor! ¡¿Viste a estar de cuenta de que yo soy el más importante que... ¡No no es que soy más importante! ¡No! ¡Yo no hago encendido! ¡Yo soy el motor que da fuego para que el negocio funcionara! ¡Mira el día, soy perfeita! ¡No! ¡El fuego sale de mí! ¡Y el fuego! ¡No, soy el motor. ¿Sabes qué? ¡Yo doy vuelta a ustedes, no! ¡Mira el cabello de él! ¡Cuáles de fuego! ¡Tudo sale de nosotros! Es largo Es mejor el audio corto Es mas simple Este es el más expulsado ¿Que haces hermano? Yo... Capling, capling Capling, capling Capling, capling Capling ¡Viene, viene! ¿Que paso? ¿Está todo bien? ¿Escuchas a alguien? ¡Encendido! ¡Apagado! ¡Encendido! ¡Apagado! ¡Encendido! ¡Apagado! ¡Encendido! ¡Apagado! ¡Apagado! ¿Qué pasó? ¡Tienes que apagarla! ¡Apagado! ¡Apagado! ¿Qué pasó? ¡Oye alguien llorando! ¡Falta alguien! ¡Falta algo! ¿Me escuchas algo? ¡Sí! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Caplín! ¿Por qué estás llorando? ¡Martín! ¡La instruida! ¡Montestando! ¿Quién te estaba molestando? Ellos dijeron que yo no era importante ¡No! ¡Caplín! ¡Eso es mentira! ¡Tú eres muy importante en esto! ¡Ya no llores más! ¡Sin ti! ¡Esto no funcionaría! ¿Quieres ver? ¡Mira! ¿Quieres ver? ¿Qué pasa cuando no estás aquí? ¡Mira! ¡Acompáñame a encenderlo! ¡Ven! ¡Adiéndelo! ¡Ven! ¡Acomodó el primero! ¡Ese es el río! ¡Apagado! ¡Ese es el río! ¡Apagado! ¡Apagado, por favor! ¡Apagado! ¡Apragado! Más separado. Ya, Capi, vas a ver que sí eres muy importante en este invento. En el sentido. Capi, 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 Capi. Capi, Capi, Capi. Capi, Capi, Capi. Capi, Capi, Capi. ¿Ven cómo Capi era muy importante en todo esto? Sin él, mi invento no funcionaría. Sin él, no podría vender mi juguete ni mi invento. Así que cada uno de ustedes son muy importantes. Así como yo, Dios también los encuentra muy importantes y son muy valiosos cada uno de ustedes. Sin ustedes, no podría existir nada de esto. Como Capi, ustedes son una pieza muy importante en la obra de Dios. Gracias. 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 Gracias.